La Secretaría de Seguridad Pública de León encabeza la lista de 14 funcionarios municipales que han dado positivo a las pruebas de COVID-19. Así lo señaló esta mañana en rueda de prensa virtual el director de salud Juan Manuel Álvarez Esquivel. El titular de salud reconoció que tres funcionarios fueron contagiados mientras realizaban sus actividades laborales. El resto fue por reuniones familiares. De los tres casos de personal que realizaban su trabajo durante el contagio, uno corresponde a la dirección de salud, otro a la dirección de economía y uno más a la Secretaría de Seguridad Pública de León. Los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local aprobaron el informe de resultados de la auditoría realizada al Gobierno Municipal de Salamanca encabezado por Beatriz Hernández Cruz, donde se encontraron irregularidades por 43 millones de pesos en la adquisición de 22.000 luminarias y la renta de una camioneta blindada. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato encontró 14 observaciones en el municipio de Salamanca por la adjudicación de las luminarias, contratadas a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo, así como por el arrendamiento de la camioneta blindada a una empleada de la misma empresa. Guanajuato se mantiene con el semáforo en verde como entidad con alerta baja ante el COVID-19. Sin embargo, sus municipios están plagados de focos rojos de casos confirmados en investigación, muertes y contagio comunitario, a excepción de tres localidades, Santa Catarina, Tierra Blanca y Jichú. Estos podrían haber sido municipios de la esperanza y retomar actividades desde el día de hoy. Sin embargo, hay municipios vecinos con casos confirmados y contagios comunitarios. El gobierno federal presentó el 16 de mayo a 324 municipios de la esperanza, mismos que podrían reanudar actividades desde hoy, pero ninguno está en Guanajuato. Quédate en tu casa, pero quédate bien informado a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.